¡Hola aventureros, aventureras! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video en mi canal Un video épico, una vez más estoy de regreso yo, Maya, aventura Los extrañaba mucho amigos Bienvenidos una vez más a un nuevo video Hoy vamos a estar viendo, como vieron en el título, la vida de Ladybug ¿Cómo fue su vida de Ladybug? ¿Cómo fue que nació en Minecraft? ¿Cómo fue que creció? ¿Y cómo fue hasta que se convirtió en una heroína en Minecraft? Así que si quieren saber qué es lo que sucede con la vida de Ladybug en Minecraft No se olviden que no se tienen que despegar de sus asientos, de sus celulares, de sus tablets, de sus computadoras Y donde sea, en donde nos estén viendo ¡Y vamos a comenzar! ¡Woohoo! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo que llevar mi pollo! ¿Dónde están? Ah, esta es la casa de... Esta es la que... Ya tiene mucho tiempo que no venía aquí porque estaba de vacaciones Y no sé, ya di cuál... Ah, esta es nuestra casa Es verdad, tengo que ir a la casa de Flor Porque ahí está el pollito que le tenía que llevar ¡Flor! ¡Flor, te llevo tu pollo rostizado! ¡Ah, es conejo asado! ¡Me equivoqué! Bueno... No, pero si le doy conejo se va a poner triste Mejor no ¿Qué? ¿Quién es esa...? ¿What? A ver... ¿Hola? 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 ¿Mamá? ¿Hola? ¿Por qué? Yo no soy tu mamá ¿Estás perdida, niña? ¡Es otra niña perdida en Minecraft, amigos! ¡Otra niña! ¡Hola! ¡Ay, tiene que...! ¡Hola! ¡Hola! ¿Mamá? No, tu mamá no está aquí ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? Ma... A ver, ¿cómo dice aquí? Esa niña se llama... Marinete... Marianete... Mar... ¡Ay, no sé! ¡No sé, amigos! Pongan en los comentarios si saben cómo se llama esta niña No sé su nombre, su identidad Eh... ¡Hola, niña! ¿Cómo estás? ¿Por qué estás triste? ¿Quieres leche? A ver... Leche... Bueno... Eh... Este... Eh... ¿Quieres venir a la casa de mi amiga? ¡Sí! Mira, ven, trae tu conejo Y tu ese... Ven... Mira, ven, sígueme Acá te voy a... Te voy a hacer de comer Y así tú vas a poder hacer... ¿Eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, son cerditos! Sí, sí, sí ¿Quieres que te prepare uno? ¡No! Bueno, ahorita te voy a preparar algo que le iba a tra... Bueno... A Flor no le va a gustar, pero te lo voy a dar a ti ¿Se parece a algo que traes ahí? ¿Qué traigo? Mira ahí, ponlo ese peluchito ahí... Mira, eh... Ok... Te lo... Te voy a... A ver, lo voy a calentar un poco, amigos Y con esto tal vez crezca, eh A ver... Ahí está, se está cocinando Ah, y le voy a dar leche, pero leche de la que crece A ver... Ahí está... Se está cocinando Perfecto En esta máquina tengo leche Oye, eh... ¿Y a ti qué te gusta hacer? Eh... Jugar ¿Jugar? Ah, ahorita vamos a jugar Oye, por allá afuera había una... Catarina O una de esas cositas rojas con puntitos Son muy bonitas, eh ¿Te gustan? Sí Yo tengo una Bueno A ver Vamos a prepararle Creo que ya está su leche Y... A su comida se lo doy cuando crezca más Ten tu lechita Ahí está arriba No Tómatela, tómatela Oh Amigos Deja, voy al baño, rápido Amigos Creo Que Esta chica es Ladybug, eh Pero se llama Marian... Marianete o Marian... No, ah No sé cómo se llame, la verdad Pero esta chica para mí es Ladybug Así que... Eh... Tenemos que, pues, hacerla que se convierta en una super heroína ¿Quién sabe cómo se voy a convertir? Ay, ay, ay Vamos a ver Hola Hola Oh, ya creció Hola Ay Sería como mi hermana mayor ¿A dónde vas? Tú, chica Chica, ven para acá Tú Ven, ven ¿Por qué me dejas? Hola 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 ¿Por qué te vas? ¿Me tienes miedo? Yo soy buena persona ¿Tú quién eres? Soy Maya Soy Maya Aventura Y vengo con mis mejores aventureros Mis aventureros son muy geniales Ellos Tengo aventureros y aventureras Y ellos son muy geniales Hola aventureros Ah, dile hola Sí Creo que ellos Ellos ¿Qué quieres que te dejen los aventureros a ti? ¿Unos likes? Sí Y muchos comentarios Con mi nombre ¿Por qué no sé mi nombre? ¿Qué nombre tengo? Amigos, creo que Ladybug tiene un problema Tienen que dejarle su nombre en los comentarios Y decirle que es muy bonita Ladybug Póngale Ladybug Eres muy bonita Y pongan su nombre Pues de ella Para que así pues tenga identidad ¿Soy bonita? Eh, sí Eres muy hermosa ¡Qué bonito eres tú! ¡Ay, ay! No, yo no Tus ojitos Yo no soy bonito ¿Tú son tan bonitos? ¡Sí! ¡No, por favor! ¡No! No, no A mí me No me gustan mayores Este ¿Tú eres mayor? ¿Cuántos años tienes? No, yo soy chiquita No, yo soy chiquita ¿Eres chiquita? Ah Hola Oye, este ¿Te gustaría un buen aperitivo? Tengo algo ahí asado Que te gustaría Y tal vez Eso te ayude pues A recobrar tus memorias De cómo es que te llamas Bueno, tú Tú, tú Tú de la vida real Tú, tú Tú tienes Tú eres famosa Tú eres famosa ¿Sabes? Sí No Yo no soy famosa Aquí en tu vida en Minecraft Pues es otra vida Tú naciste en Minecraft Pero tú eres famosa Tienes muchos fans Yo no soy famosa Eres muy famosa ¿Verdad, aventureros? Ella es famosa Y le voy a pedir un autógrafo Cuando sea más famosa No, yo no soy famosa Ladybug ¿Te gustaría darme un beso? ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Te la creíste, Kissé! Oye, te voy a... ¡Eres muy putoso! ¡Gracias! Te voy a preparar un aperitivo Mira, aquí está ¡Oh! Tengo mucha hambre Sí, mira Siéntate aquí Por favor ¿Y tú? ¿Al lado mío? A ver, me voy a sentar aquí Al lado tuyo Ahí está, mira Vamos Come eso ¿Qué es eso? A ver... Es... ¡No! ¡No me gustan los conejos cocinados! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Es lo único que tengo que ofrecerte! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡Quiero! 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 ¿Dónde están mis cosas? ¿Por qué tengo esto? Ah, es que era cuando eras chiquita Cuando eras una bebecita ¿Y tú? ¿Tú me conoces de chiquitita? Eh, sí Yo te di lechita para que crezcas Y ahora por eso eres grande Pero creo que ahora tenemos que buscar un... Creo que... Bueno, creo que tienes que ir a buscar Eh... Un animal que te guste mucho Y tal vez se transforme Porque yo no he visto la serie de Ladybug Y no sé cómo ella se transforma Así que tal vez Algo le tiene que dar pues sus poderes aventureros La verdad no sé Así que aventureros No olviden dejarle su hermoso like A esta Ladybug A Ladybug Que se llama María... O Marioneta tal vez Marianete María María Antonieta Bah No lo sé Aventureros Así que déjenle un like Y... ¡Oh! ¡Se me fue! ¡Aventureros! ¿Dónde está? ¡La he perdido! ¡No puede ser! ¡La perdí! Eh... Lady Bueno... Bueno, sí Lady Hay que decirle Señorita Lady ¿Dónde podrá estar abajo de este carro? Señorita Lady ¿Dónde está? Oiga, disculpa ¿Usted vio a la señorita Lady? ¿La vio? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Deja de hablar con eso! ¡Encontré una vaquita! ¡Una vaquita! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Por su color! ¿Dónde está? ¿Se fue? Aquí, pero es mía ¡No! Oye, oye Pero esa vaquita Te va a hablar Y te va a... ¡Oh, sí! ¡Se me está yendo A la orejita! ¡Oh! 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 ¡Te transformaste! ¡Hola! ¿Tú quién eres? ¡Oh! ¡Eh! ¿Lady? ¿Lady? Lady ¿Ladybug? Oye, ¿por qué tus ojos Son tan bonitos? ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Me di un beso! ¡Aventureros! ¡Mi primer beso! ¡No puede ser! ¡Yo quería un beso de flor! ¡No! 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 ¡Deja de acosar! ¡No! ¡Ladybug! ¡Me está acosando! ¡Ayuda! ¡Hola! ¡Me gustó el beso! ¡Ah! ¡A ver! ¡Ah! ¡Oh! Así que esto es lo que se siente Cuando te ves a una chica ¡Ah! Le voy a presumir a mis amigos ¡Oye, Ladybug! ¡Oh! ¿Vieron ese salto? ¿Qué es lo que dio? ¡Es increíble! Ladybug, tienes poderes ¿Puedes volar? ¿Quieres que te... ¿Quieres venir aquí? A ver, ¿tienes poderes? A ver... ¡Ah! ¡No lo sé! ¡Yo no sé cómo es eso! A ver... Oye, y si... Pero brincaste ¿Y no vas a querer el conejo? ¡No! ¡Gracias! Bueno, se lo voy a dar... Se lo voy a dar a Flor Y la voy a... Le voy a hacer la broma Es una amiga Y le voy a hacer la broma Porque a ella le gustan mucho los conejos Y... Le voy a decir que le traje puño rostizado Pero es un conejo rostizado ¿Y? ¿Se va a enojar? ¡Ven! ¡No! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Tengo que ir a la ciudad! ¡Me están llamando! A ver, a ver, a ver, vamos ¡Vámonos! ¡Ven! ¿Quieres venir conmigo y ser mi nuevo amiguito? ¡No! Yo no tengo cosas que hacer Soy youtuber ¡No! ¡Te vienes conmigo! ¡Vamos! Tengo una vida de youtuber y amigos ¡No puedo ir! Pero yo me tengo que ir, entonces Creo que nos tenemos que despedir, Lady Pero fue hermoso como naciste en Minecraft Fui muy feliz conocerte y soy como tu papi Tú eres mi... Tú eres mi... O como tu novio secreto Amor platónico Sí, sí Eres mi amor platónico Bueno Me voy a ir Me están llamando Sí Salvas a la gente Lo salvas, ¿eh? ¡No! Adiós, Ladybug Hasta la próxima Aventureros Se fue Ladybug Me gustó mucho Como conocí a Ladybug Así que aventureros Aventureras No olviden que dejear su like Y bueno Espero y les haya gustado el video De cómo fue la vida de Ladybug en Minecraft Me gustó muchísimo Así que si quieren ver la vida de algún otro personaje Alguien que quieran Déjenlo acá abajo en los comentarios Para que así pues hagamos la vida Y veamos qué es lo que sucede Cómo es su actitud Y cómo es su forma de ser en Minecraft Y cómo se ve, ¿no? En Minecraft Así que nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima No olviden visitar el canal Debe Ayudarte que está acá abajo ¡Woohoo! Y nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima aventureros Aventureras Vaya, ¿dónde estás? Ahí viene Flor ¿Vaya? ¡Vaya! ¡Ay, no puede echar! Ay, se me suelió el bebé Ay, ay, ay Me va a ver con la chica No, adiós Hasta la próxima, amigos ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!